amigos bienvenidos una vez más a su canal frank el andyman en esta ocasión seguimos por acá en este complejo de apartamentos poniendo el siding encima de lo que hicimos antes y pues bueno por acá vamos a utilizar la pistola de clavos y como pueden ver ahí la estamos lubricando esto para que pueda funcionar sin ningún problema ahí traemos otra pistola de clavos aquí tenemos la bomba de aire y pues un tutul y varias cosas que tenemos por ahí para la chamba de hoy vamos a utilizar estas maderas para sellar donde estaba podrido y acá tenemos las baterías que vamos a utilizar para el día de hoy amigos entonces bueno comencemos por acá con iván cubriendo toda esta zona de la madera afectada que estaba en el vídeo pasado como pueden ver pusimos ahí madera de tres cuartos igual que la que estaba para que no haya ningún problema con el grosor para que el siding vaya correcto a la hora de ponerlo si ustedes llegaran a poner una medida diferente de madera es muy posible que se vaya a pandear el siding porque no tiene la misma profundidad y esto se traduce en que va a quedar mal entonces lo que tenemos que hacer es sacar unas medidas para que nos quede bastante similar a como estaba o si no es que totalmente igual y pues bueno por acá ya estamos poniendo esta cinta que nos va a ayudar con el daño de agua cualquier cosa que se pueda producir por el ambiente acá vamos a estar cortando también toda la madera que vamos a poner ahí en ese hueco que ya habíamos mencionado y pues básicamente eso es lo que estamos haciendo hoy amigos poner toda esta madera poner todo lo que falta de plástico para cubrir y ahora sí que comenzar a poner el siding entonces por acá ya tenemos y van trabajando en esto y la verdad lo está dejando bastante bien y pues a Juanito también lo tenemos terminando de poner esta cinta que es la que nos va a ayudar con el daño de agua que no se meta nada en el marco y ahora sí amigos hacemos los cortes pertinentes y los necesarios para poder poner estas maderas como pueden ver por ahí tenemos que hacer unos cortes especiales para que quepan y que queden bastante bien y ahora sí por acá empezamos a instalar el siding con esas compresas que tenemos ahí esas presas verdes nos ayudan para poder marcar la distancia que va a tener entre siding y siding si se fijan el primer trozo de madera que está ahí primer puesto va a ir a cierta medida entonces después nosotros vamos a montar encima de esa madera tapando los clavos que se pueden ver por ahí y es por eso que dejamos ahí la madera encima de la otra a esto le vamos a dar más o menos como una pulgada y media de separación para que quede bastante bien que no tengamos ningún problema y que quede exactamente como los demás de la casa nosotros antes de empezar a poner todo hacemos la medición hacemos el nivel para que quede bastante bien con los demás con respecto a los demás siding de los demás paredes pues bueno amigos ya conoces casi seguro que queda bastante bien obviamente hay que tener precaución y seguir con las medidas y pues por acá ahora sí estamos listos ahí estamos cargando la pistola de grapas y ahora sí amigos empezar a clavar todo este siding que tenemos por acá como les comenté siempre tenemos que estar midiendo y una vez que ya tenemos todo listo ahora sí empezamos a clavar ahora sí nivelando con cuidado y a la parte que quería llegar muy importante es que como pueden ver va a haber veces esto quiere decir que vamos a tener que pegarla con una madera la que sigue y estas uniones vamos a poner una plaquita de metal que va por atrás de cada uno antes de clavarla y antes de ser cualquier otra cosa vamos a poner esa placa de metal que vamos a ver en un momentito por ahí y con esa vamos a poder pegar sin que haya ningún problema con la lluvia si nosotros no ponemos estas placas es muy probable que tengamos ahí problemas con la humedad y con el agua esas son las placas que les estábamos mencionando y pues básicamente solamente las ponemos ahí y clavamos antes de poner nuestro próximo siding y pues bueno amigos como pueden ver ya tenemos casi todo el lado derecho solamente vamos a seguir nivelando cortando y preparando cada agujero como pueden ver ahí tenemos que hacerlo de la toma de luz entonces ahí ya lo estamos nivelando lo estamos ajustando para que quede bastante bien ahí tuvimos que hacer otro corte y pues bueno ya en cuanto quede listo pues ya va a estar súper bien todo ya que tenemos listo el corte vamos a empezar a pegar otra vez amigos y ahora sí a clavar todo por acá podemos ver cómo ya empezamos con la otra sección del siding esto del lado izquierdo y pues bueno básicamente lo que se hace por acá es el mismo procedimiento tenemos que limpiar y sacar todo lo que queda ahí dentro de esos pequeños agujeros y con eso ya nos va a quedar lugar para la madera para el nuevo siding y para todo este plástico que hicimos antes inclusive hasta para poner caquín si es que lo necesita ¿no? por acá ya estamos cubriendo y pues bueno como pueden ver cambió totalmente la madera que teníamos ahí ahora ya no es fantástico el espacio una vez ya puesto este plástico encima no vamos a tener ningún problema de humedad y tampoco pues ya con las nuevas maderas que estamos poniendo ¿no? este siding va a durar bastante tiempo no sabemos cuánto específicamente depende mucho de las condiciones del siding y demás pero calculamos que más de 15 años seguro y pues es algo que ya no se tiene que cambiar en un rato y podemos tener la tranquilidad de que va a quedar bastante bien una vez más amigos los invitamos a que si tienen cualquier clase de presupuesto si necesitan que resolvamos algo en su casa, taller, oficina o escuela con mucho gusto Frank el handyman se va a poner en contacto con usted échenos un grito por ahí al teléfono que tenemos ahí o si no también nos puede enviar un correo nos pueden mandar más información y con mucho gusto Frank en persona se va a comunicar con usted le vamos a dar un presupuesto y vamos a atender su problema y pues bueno amigos mientras por acá seguimos instalando este siding como pueden ver pues ya va bastante avanzado todo ya solamente es terminar de poner estas maderas y va a quedar bastante bien después de eso solo vamos a pintar, vamos a preparar, vamos a sellar con plaster todo y ahora si amigos va a quedar listísimo los únicos detalles que se tienen que arreglar al final son poner de vuelta las luces encontrar por ahí una que otra mancha y limpiarla o pintarla y pues eso sería todo amigos de mientras por acá pues seguimos poniendo aquí con las prensas como pueden ver y ahí justamente en ese joint es el ejemplo adecuado para decirles dónde es donde van estas placas justo ahí donde se juntan los planks donde se juntan las maderas es donde van estos plaquitas de madera de metal disculpen y pues ya con eso va a quedar bastante bien ahora si amigos por acá pues ya están terminando los muchachos ya nada más estamos clavando las últimas maderas y vamos a quedar ya listos para empezar a pintar este proyecto ya ven que por acá tenemos que asegurarnos que todo quede bien clavado y que todo quede listo entonces hay que darle una checada hay que revisar que todo esté funcionando bien que las maderas estén niveladas con el otro siding y pues resolver todo ¿no? ahí mismo entonces amigos descuiden, tómense su tiempo si están haciendo el trabajo véanlo bien y por acá ven el resultado muchas gracias